Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Comencemos Miércoles 10 de noviembre Esclavo en Egipto En el libro de Deuteronomio hay un tema recurrente El hecho de que el Señor redimió a su pueblo Israel de la tierra de Egipto Repetidas veces se les recuerda lo que hizo Dios por ellos Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros Deuteronomio 26.8 Ver también Deuteronomio 16.1-6 A decir verdad, todo el Antiguo Testamento hace referencia a la historia del Éxodo Como un ejemplo de la poderosa liberación de Israel por parte de Dios mediante su gracia De la esclavitud y la opresión Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí Así lo dice el Señor en Mikeas capítulo 6 verso 4 Esta idea aparece incluso en el Nuevo Testamento Allí el Éxodo de Egipto, ejecutado mediante el gran poder de Dios Se presenta como símbolo de la salvación por la fe en Cristo Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados Hebreos 11.29 También lo dice Primera de Corintios 10.1-4 Leamos Deuteronomio 5.6-22 Allí Moisés repite la ley, los diez mandamientos La estipulación fundamental de su pacto con Jehová Presta atención al cuarto mandamiento y la razón que se da aquí para él ¿Qué se dice allí que revela la realidad de la ley y la gracia? Moisés repite el mandamiento básico de descansar en el día de sábado Pero le da un énfasis adicional Es decir, aunque ha sido escrito en piedra en Éxodo Aquí Moisés está ampliando lo que ya habían recibido Guarden el sábado, no sólo como un monumento conmemorativo de la creación Sino además en conmemoración de la redención de Egipto La gracia de Dios los salvó de Egipto Y les ofreció descanso de sus obras Ahora, en respuesta a la gracia que Dios les dio Necesitaban extender esa gracia a los demás En este caso, entonces El sábado se convierte no sólo en un poderoso símbolo de la creación Sino también en un poderoso símbolo de redención y de gracia Todos en la casa, no sólo los niños Sino también los siervos, los animales E incluso los extranjeros entre ellos Pueden descansar El sábado extiende la gracia dada a los judíos También a los demás Incluso a aquellos que están fuera del pueblo del pacto Y este mandamiento se encuentra en el corazón de la ley de Dios Lo que Dios ha hecho misericordiosamente por ellos Ellos deben hacerlo ahora por los demás Es así de simple Vamos a leer ahora Mateo 18, 21 al 35 De qué manera se revela el principio de esta parábola En el mandamiento del sábado Especialmente según se enfatiza en Deuteronomio Dice la matutina Alza tus ojos, página 73 La religión de Jesucristo obra una reforma en la vida y el carácter El verdadero cristiano busca constantemente la gracia que cambia los rasgos objetables del carácter natural En vez de hablar palabras cortantes y dictatoriales Habla las palabras de ánimo que Cristo hablaría si estuviera en su lugar Muestra benevolencia hacia todos Y no solamente a los pocos que alaban y exaltan su sabiduría La pureza y santidad que se revelaron en la vida de Cristo Y radian de la vida del verdadero cristiano Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!